Gracias. Gracias. Siempre ha sido un abrazo de bienvenida. Sabemos lo importante que es para ti ese abrazo de bienvenida. Que crean en ti y que le brinden a tu familia la protección y seguridad que ellos necesitan. Gracias. Gracias. En Cook Baxter llevamos cada caso con honestidad, sinceridad y transparencia. Y nuestro éxito se ve reflejado en miles de casos ganados. Cook Baxter Immigration, siempre al lado del migrante. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Buen provecho a todas las personas que a esta hora están realizando su almuerzo. El día de hoy contamos con la presencia del abogado Charles Cook, a quien les damos la más cordial bienvenida, abogado. Gracias por venir. Hoy un Facebook Live especial desde las oficinas del abogado Charles Cook. Y vamos a comenzar desde ya. A todos ustedes los invitamos a que comiencen a dejar sus preguntas relacionadas en materia migratoria en nuestros comentarios y el abogado con todo el placer del mundo va a estar disipando cualquier duda que ustedes tengan. Abogado, vamos a comenzar con un tema ya hace una semana de esta noticia en la cual efectivos del IRS y conjuntamente en una operación con efectivos de ICE realizaron un allanamiento, por llamarlo así, en una conocida y reconocida cadena de supermercados hispanos aquí en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Atlanta. Quisiera que nos comentara un poco acerca del caso y disipar un poco algunas dudas que tiene nuestra comunidad en cuanto a situaciones como esta. Lo que sabemos hasta este punto es que esta fue una operación de IRS, de los impuestos, no era de inmigración. Inmigración fue presente en cada una de las tiendas y hablaron con empleados de la compañía en cuanto a sus casos. ICE solamente detuvo creo tres personas, aparentemente ellos tuvieron órdenes de deportación anteriores y habían reentrado al país. Los demás ni los pusieron en deportación. Entonces, eso es lo que sabemos hasta este punto. No comentamos más, pero honestamente no sabemos por qué eso ocurrió. Ahora, abogado, una pregunta que le quiero hacer y esto a propósito por un caso personal, una experiencia personal que vivimos mi camarógrafo Miguel Martínez y mi persona. Yo vi esto. ¿Esto es legal lo que hicieron estos funcionarios? Absolutamente no. Estaba pensando yo, ¿por qué ustedes nos dijeron por qué? Lo dijimos. Y nos dijeron, vamos, si tienen dos opciones, o me muestran la identificación una vez, o vamos a la oficina, pierden su tiempo. Ellos no tienen el derecho de hacer tal cosa. Esa es una amenaza la CIA. Y si lo hubiera hecho, lo pudimos haber traído cargos contra este oficial, porque él no tiene el derecho. A veces ellos mienten a veces, amenazan a veces. Y es duro, como ustedes saben, como periodistas, de quedarse en su plazo, en vez de abrir su boletero y mostrar su licencia o algo así. Pero no hay ninguno. Ellos no son la policía. Ellos son ICE. Y solamente pueden pedir por papeles y piensan que no, si ellos tienen razón, causa buena de pensar que no tienen papeles. Y simplemente parado ahí con cámaras, no es un base de sentir así. Si me hubiera llamado, hey Chuck, tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo hubiera dicho, no digas nada a ellos. Pueden decir, ¿ustedes me van a detener? No, ok, yo me voy. Y ando a otra parte. Pero no tiene ninguna obligación de presentar su identidad a ICE si no está cometiendo algo malo allá en su presencia. Y esto cualquier ciudadano común y corriente, sin necesidad de ser periodista, tiene todo ese derecho. Exactamente, es por todos. Bien, ya comienzan a llegar preguntas a través de este Facebook Live. Saludamos a las más de mil personas que en estos momentos están conectadas. Rodrigo Trejo Maldonado, una pregunta. Fui deportado, pero tengo una hija nacida allá. ¿Será que todavía puedo arreglar mis papeles? Bueno, la cosa con gente que tienen órdenes de deportación, si él reentró en el país, él no solamente tiene una orden de deportación. El primero es sujeto a siendo deportado otra vez sin audiencia. Y segundo, él causó por su reentrada una prohibición permanente de emigrar a los Estados Unidos, que solamente es perdonable, aun con una hija nacida aquí, de vivir en su país por 10 años. Y después de 10 años en su país, puede pedir un perdón. Bueno. Ya contestaba tu pregunta, José Pérez. Yo le quiero arreglar a mi esposa. Soy residente. Ella es inmigrante. ¿Le puedo arreglar? ¿Cómo cuánto tiempo se tarda? Si es que puedo. Bueno, si ella es legal, si ella entró con visa, mejor que él sea un ciudadano. Y la razón es lo siguiente. Porque si ella está fuera de estatus, o sea, no está en estatus legal ahorita, y está casado con un residente, él le puede pedir. Pero ella tendrá que salir del país para arreglar. Y al salir, necesitaría un perdón antes de salir. Es arreglable. La única demora es el tiempo de procesar, pero eso toma como dos años. Y ella estará fuera del país por 1, 2, 3 semanas, si es mexicana, por ejemplo. Mejor que el arregle de ese ciudadano, porque ella podría, si entró con visa, arreglarse aquí en los Estados Unidos. Si ella no entró con visa, ya debe empezar el proceso ahorita como residente. La otra razón, por supuesto, de obtener su ciudadanía, es que ya tiene el poder de votar. Exacto. Y necesitamos todos los votos en la próxima elección. Jesús Baena dice, yo tengo una pregunta. Tengo un abogado y antes tenía corte con migración y ya dos años. Y a mi caso lo cerraron. Ya en mi caso lo cerraron. Pero tengo permiso de trabajo y metí otra aplicación y para la visa. Pero el abogado no me ha dicho nada. Tu respuesta solo es que podría ser, en este caso, seguir esperando o agarrar otra pregunta, otra sugerencia con alguien. Debe ir a otro abogado. Habla con sus amigos, vaya online, no confía en la palabra de una persona. Un amigo, oh, él me ayudó. Aún ratones ciegos encuentran queso. OK. Vaya online, mira a las revisiones, a las estrellas que tienen abogados. Preguntan a varias personas. Vaya a las personas que son conocidas en su comunidad por ayudar a la gente. Y de ahí obtenga su segunda opinión. Ese parece un poco extraño. Si el corte cerró su caso, él tiene derecho de pedir el perdón aquí en los Estados Unidos. Eso solamente toma ahorita ocho meses. Ya han pasado dos años. Eso es un poco extraño. Maribel García nos dice, tengo una pregunta. Si uno tiene un permiso de verdad que yo no salí para México y entré con el permiso de DACA, ¿eso significa que no es legal aquí? Aunque lo agarren a uno, no lo pueden deportar. Ahora, es un poco extraño su pregunta. Sí, la redacción también está. Si ella tiene DACA, ella ahorita es legal en los Estados Unidos. No tiene estatus legal, pero tiene presencia legal en los Estados Unidos. Si ella usó su DACA para entrar legalmente o había antes como joven entrado al país legalmente y se casó con un ciudadano, puede arreglarse. Si sacó su DACA antes de que tuvo 18 años, un empleador lo puede pedir por la residencia. Entonces, hay varias opciones por los con DACA. Por esta razón, deben hablar con un abogado que tiene su confianza en ayudar a la comunidad. Y ahí están los números del abogado Cook Buster, Immigration, siempre al lado del inmigrante, para que usted pueda comunicarse con ellos para cualquier consulta. Recuerden que cada caso es distinto. Aquí damos una explicación, un esbozo general, pero es bueno que usted vaya con el abogado de su confianza para que con más exactitud conozca su caso y le dé su opinión. Y mi Santa María, ¿yo puedo arreglar? Yo no pude arreglar porque no encontré mi prueba de Money Orden. ¿Qué puedo hacer? ¿Arreglar cómo, hermano? Hay que darnos más información. Hay más de 50 formas con modos de arreglar, triple de esto. Ponga más información para que podamos contestar su pregunta. Igual a Selvin Omar Núñez. Dice, yo tengo dos niños, no tengo deportación, ¿puedo arreglar? Esa es una buena pregunta. Porque esa es la situación de millones de gente que tienen tiempo en los Estados Unidos, tienen niños nacidos aquí. Y piensen porque han visto amigos siendo abusados por abogados o por notarios obteniendo un permiso de trabajo. Lo que ha pasado es que la gente ha puesto casos de asilo, casos chuecos, casos que no son válidos. Y al obtener su permiso pensaban que todo estaba bien. Pero el permiso es un acta clínico. Un mono podría obtener su permiso de trabajo. Pero lo que pasa es que tal persona son puestas en deportación. Y la gran mayoría de gente con tiempo y niños en los Estados Unidos no van a ganar un caso ante un juez de inmigración. Por tal gente, no hay un galardón por esconderse bien por 10 años. Ya tengo niños. No hay un regalo al fin de esa historia. Tranquílese y luchamos juntos por un cambio en la ley para ayudar a los que son indocumentados. Tengo Dreamer, ya tengo 5 años con esos papeles. ¿Ya puedo arreglar? Dice Flaco Hernández. Bueno, Flaco, solamente por tener 5 años con DACA, eso no quiere decir nada. Tendrás que promoverse por otro tipo de visa porque DACA no es una visa. Si eres casado con un ciudadano residente, ya puedes arreglar por ellos. Si sacaste su DACA antes de 18, su empleador le puede ayudar. Otra vez, ese es donde tienes que hablar con abogados que entiendan la ley, que pueden explicar las opciones que son disponibles en su caso. Edwin Reyes nos dice, saludos abogado. Pregunta, ¿existen las posibilidades de sacar bajo fianza a alguien que fue detenido en la frontera? Por favor, atienda mi pregunta. Estoy desesperado. La detuvieron ayer. Ok, si alguien fue detenido por la migra, por CBP, y está en uno de sus cárceles y no fue devuelto a México, ellos van a tener una entrevista por su miedo. Tienen un miedo verdadero creíble si devolvimos a su país. Si ellos pasan esta entrevista, son elegibles por una fianza de un juez o de inmigración. Ahorita tienen que ir todos casi al juez y dependiendo en dónde lo detienen, en qué parte de los estados, gente está recibiendo fianzas. Esmeralda Morales, buenas tardes. Yo acá 18 años y una hija acá nacida también cumplió 18. ¿Puedo arreglarla? ¿Puedo arreglar ella a mí? No, niños tienen que tener 21 años para pedir a sus padres. Aunque son adultos, bajo la ley de los estados a los 18, bajo la ley de inmigración tiene que tener 21. Bueno, y si usted, señora, entró sin visa, su hija no le puede ayudar. Ella, por supuesto, le puede pedir, pero si entró sin visa, tendrás que salir del país para usarlo. Y al salir del país, tendrá una prohibición de 10 años por regresar, que es perdonable, pero solamente se tiene padre a sí misma, que es residente o ciudadano. Su hija no puede pedir el perdón. Esa es la situación de millones de gente. Pero si esa persona tenía TPS, si tenía TPS y salió y reentró con el permiso, su hija llegó a los 21 años, ya se puede arreglar en los Estados Unidos. Mi hijo es ciudadano, tiene 26 años. ¿Me puede arreglar porque tengo mis papeles en visa center? Bueno, esos papeles están en el centro de visas. Eso quiere decir que su hijo ya lo pidió. Pero señor, si usted entró sin visa y está saliendo y usted no tiene padres que son residentes o ciudadanos, no se vaya, porque tendrá una prohibición de 10 años de regresar. Mejor otra vez de hablar con un abogado que entiende la ley para que no malgases dinero y entiendas el proceso completamente antes de empezar. Hola, yo me casé hace dos meses. Mi esposa es nacida en Estados Unidos. ¿Puedo aplicar para mi permiso de trabajo? Chévere. Felicitaciones. La respuesta es depende. Si entró con visa, sí puede aplicar por la residencia aquí en los Estados Unidos. Pero si entró sin visa, tendrá que salir del país para arreglarse y no va a recibir ningún permiso de trabajo mientras que está procesando los papeles y los perdones necesarios para regresar del pueblo del país. Hace 10 años me cortaron la visa en la aduana. Después al año intenté sacarla otra vez y me la negaron. Ahora quiero tramitarla. ¿Algún problema? ¿Cómo le hago? Dice Ramiro Loyola. Bueno, si ya ha pasado 10 años, ya puedes ir y si no entró en el país ilegalmente. La cosa con esto es que los consulados, ellos tienen todavía su historia completa en la computadora. Ellos van a saber por qué le quitó la visa si usted tal vez mintió. Si mintió para obtener la visa o mintió a la migra cuando lo quitaron, nunca por su vida va a recibir una visa. Entonces, otra vez depende en los factos del caso, los individuos hechos que causó el problema en el primer lugar. Y de allí podemos arreglar si hay una solución. La cosa es triste. Es por mucha gente. No hay una solución a su situación. Si mi hijo se lista en las Fuerzas Armadas, ¿puedo someter a la aplicación a los 18? Sí. Sí se puede, pero a la vez tendría que haber entrado al país solamente una vez. Lo que hemos visto recientemente, hay hijos uniéndose al Ejército, a las Fuerzas Armadas, y piden por su padre por un parole porque entraron indocumentados. Y se dan cuenta que el padre había entrado en 98 y salió en 99 y entró en 2001 y salió en 2004. Si entró más de una vez, la pedida será negada. Entonces, esas son circunstancias muy limitadas en lo cual el hijo, como miembro del Ejército, puede pedir por sus padres. Hola, llevo 11 años aquí por la segunda vez. Y yo tuve un DUI en el 2008, pero en otro nombre. Y ahora tengo dos niños nacidos aquí, solo yo estoy responsable y puedo calificar por un permiso. No, no se puede. Y además, aunque no está en su nombre, está en su cara y sus huellas. Y no traquen por nombre, traquen por sus huellas digitales y su cara. Entonces, no. Otra vez, por tener niños, no es un válido base de sacar un permiso de trabajo. Buenos días. Mi hija está casada con un ciudadano. Ella entró a los tres años de edad. Ella tendrá que salir. Tiene tres niños. Ya tiene 20 años. Ya aquí nunca ha salido y no tiene ningún problema aquí. Sí puede arreglar por su esposo. Y la facilidad de eso depende en si ella tiene DACA. Si ella tuvo la DACA o tiene la DACA ahorita, es mucho más rápido. Es como un año y pico. Si no tiene la DACA, tendrá que hacer un perdón. Y el proceso es como de dos años y medio ahorita bajo la administración Trumpaso. ¿Cuál es esta pregunta? Pero ya la respuesta yo creo que ya. Que tienen niños. Los niños son ciudadanos. Nunca van a salir de los Estados Unidos. ¿Por qué no arreglamos una vía adelante a la legalidad? No la ciudadanía, pero a la legalidad. Obviamente, eso no va a pasar bajo la administración corriente. Tendremos que tener un cambio de administración. Y esa es la razón que los niños que tienen 18 años, los esposos, los amigos, los residentes que deben ser ciudadanos, que votan. Mi nombre es Emanuel. Estoy casado con una ciudadana americana. Tengo cuatro hijos nacidos aquí. No tengo ningún récord criminal. Y tengo 10 años de vivir en Atlanta. Ya es el tiempo de arreglarse. Y si su esposo es un residente. Y si vive en Atlanta, llámanos y te ayudamos. El número, ojalá, está abajo. Por aquí, este es un cliente de usted. Ángel X dice, Charles, es un gusto de verte. Para el próximo año tengo mi tercera corte. No fui elegible para la visa U. ¿Cuándo mandamos la solicitud? ¿Qué podría pasar para el día de mi corte? Soy uno de tus clientes. Ángel X. Ángel, debes llamarnos directamente en vez de poner tus preguntas por Facebook. Ok. Llámame después y te ayudo. Tú tienes el número. María Elena Hernández. Hola, tengo un hijo en el Army. Tengo una hija de 20 años nacida aquí. Y mi esposo es ciudadano americano. Pero yo tengo tres pasadas. Ese es el problema. En 1996, el Congreso cambió la ley. Y lo que dijeron era eso. Si entraste una vez, ya el castigo por usted, por esta entrada ilegal, es uno, de no llevar a cabo su residencia aquí. Y dos, al salir tendría una prohibición de 10 años, que es perdonable. Pero por más de una entrada ilegal, entonces si salió y reentró otra vez, su prohibición es permanente. Y solamente es perdonable después de que vive afuera del país por 10 años. Buenas tardes, abogado. En diciembre del 2017, metí mi solicitud de visa U. Mi hijo menor está en trámite en mi país. Ahora tiene 15 años, pero quisiera verlo, ya que lo dejé de un año. ¿Él podría solicitar una visa de turista? Probablemente no, porque todavía... ¿Su visa U ha sido aprobada o solamente pendiente? ¿Qué es la primera parte? Pendiente. ¿Visa U pendiente no quiere decir nada? No tiene ninguna validez. Entonces, es improbable que van a dar una visa de turismo a su hijo si usted está aquí indocumentado en los Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? ¿Esperar mi hija de 21 años pedir la petición yo? Dice Esmeralda Morales. ¿Lea esta pregunta otra vez? O sea, ¿qué puede hacer ella si esperara que su hija de 21 años para pedirla, que cumpla 21 años para pedirla? Bueno, otra vez, señores. Si usted entró al país legalmente, su hija le puede pedirla. Pero si no le entró... Si usted no entró legalmente, honestamente, es un mal gasto de dinero si usted no tiene padres que son residentes de sus hijos para hacer su perdón. Judi Eber dice, buenas tardes, abogado. Yo entré ilegal, pero apliqué para la visa U. ¿Me la darán? Oye, la razón por la visa U es por los que entraron indocumentados. Y la aprobación de la visa U le da un estatus legal. Ahorita están... Hay un retraso, ¿no? Oye, ahorita están trabajando casos de marzo de 2015. Entonces, ya casi cinco años de espera ahorita. Con TPS mi trabajo me puede pedir. Otra vez, depende de su situación. Si eres legal, sí, absolutamente. Si eres indocumentado, depende. ¿Tiene TPS? ¿Tiene padre o esposo que es residente o ciudadano? Tal vez. Esa es donde cuenta la importancia de tener abogados que entiendan la ley y las opciones. Hola, yo soy residente. Tengo cinco años en Estados Unidos. ¿Qué tiempo puedo aplicar para la ciudadanía y si la puedo hacer en español? No puedes hacerlo en español. No sabemos la edad de esta persona. Pero, mira, hay que entender eso. Aquí en la pared de mi oficina que estamos, hay los actos de ciudadanía de mis abuelos. Y yo conocí a mis abuelos cuando ellos tuvieron como 55 años. Estos eran de Alemania y entre sí hablaban alemán todos los días. Pero cuando hablaban conmigo, hablaban inglés. No era un inglés bueno, pero era un inglés. Y ellos pasaron el examen. Francamente, aprendes el inglés. Puedes aplicar ahorita. Mira, tienes cinco años como residente y tienes el deber a sus semejantes que no pueden votar de arreglarse y aprender el inglés. No tiene que ser Shakespeare, ¿ok? No hay que escribir novelas en inglés. Lo que tienes que saber es corta, pequeña y fácil de hacer. Hola, entré con una visa K1 y me divorcié. Me volví a casar con una ciudadana. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Saludos. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Bajo la ley de inmigración, si usted nunca se casó con la primera esposa, no tienes el derecho de arreglar por la segunda esposa. Tendrás que decir un perdón y salir de los sanzos. Es el tipo de caso que requiere un abogado con experiencia haciendo esos casos porque son muy complicados. Bien, abogado, se nos terminó el tiempo. Usted también tiene una cita dentro de pocos minutos. Agradecido por estar compartiendo con nosotros y las cámaras del Mundo Hispánico son de ustedes. Gracias. Para su recomendación. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Cualquier pregunta que tiene puede vendrarnos por Facebook. Estamos aquí por Cook Baxter Immigration Online. Además, puede llamarnos a las 404-816-8611. También, soy por Twitter. Ah, claro. C-K-U-C-K por Twitter. Y estoy contestando cualquier pregunta que tenga. Gracias y Feliz Navidad. Así es. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y también que pasen una Feliz Navidad. Sabemos lo importante que es para ti ese abrazo de bienvenida. Que crean en ti y que le brinden a tu familia la protección y seguridad que ellos necesitan. Gracias. Gracias. En Cook Baxter llevamos cada caso con honestidad, sinceridad y transparencia. Y nuestro éxito se ve reflejado en miles de casos ganados. Cook Baxter Immigration. Siempre al lado del migrante.